Buenos días, nos encontramos nuevamente en Sofima, en el ciclo de conferencias que, como todos sabemos, ahora se realizan de forma alterna, los domingos, de forma presencial, y los miércoles de forma telemática. En esta ocasión tenemos a la estrella de las conferencias, es decir, la persona que lo programa, que lo prepara, que habla con todo el mundo, que está pendiente de que todo funcione. Realmente Raimundo Almeida es el alma de las conferencias desde hace muchos años, y ya está preparando las próximas. Raimundo es especialista en los temas de Inglaterra, de Gran Bretaña en general, que por eso nos va a hablar de la estrella de Brunswick. Es especialista también del correo de Madrid, de los alcances de las listas de correos, en los cuales está publicando en varias revistas, de forma mensual, tanto en el ECO como en ERF. Además es académico correspondiente de la Real Academia, vicepresidente de Sofima, bueno, y una persona totalmente asequible y con ganas de aprender, y que desde que se ha jubilado ocupa todo el tiempo para la filatelia y otros temas. Esperamos que os guste la conferencia de un tema que yo no conozco nada, de la estrella de Brunswick, y de la cual vamos a aprender mucho. Muchas gracias Raimundo por estar aquí con nosotros. Muchas gracias José Pedro por tu amable presentación, y gracias a todos los asistentes, a los numerosos asistentes que habéis venido hoy. Muy bien, pues hoy vamos a hablar de una marca que es posiblemente no la más bonita que hay en Escocia, pero seguramente del Reino Unido y posiblemente también una de las más bonitas del mundo, que se llama la estrella de Brunswick. Pero antes de hablar sobre esta marca, vamos a ver primero qué era esta marca, por qué era un fechador duplex, y qué es un fechador duplex, y por qué se implementó. Te dejo. Sí, muy bien. Gracias José Pedro. En tiempos pre-filatélicos, pues existían marcas de salida y de llegada de las cartas, desde algunas, tanto es así como los famosos conocidos marcas viso, desde el siglo XVII. Pero bueno, tanto el correo, cada vez que se escribe una carta, pues se pone una marca de salida, como una marca de llegada. En este caso tenemos una carta de Grinock, que es un pueblecito cercano a Glasgow, dirigida a Alemburgo, del 16 de mayo de 1830, donde vemos en la parte de abajo, a ver la flechita, aquí la marca de Grinock, y aquí en la parte de arriba la entrada en Glasgow. Perdón, en Edimburgo. De Grinock a Edimburgo. Aquí tenemos otra, que sale de una población que se llama ER, I-R, y dirígida también a Edimburgo. Como veis, las marcas son de muy diferentes tipos, las había rectangulares, redondas, de la luna, como la anterior que hemos visto, y en algunos casos había ciertos códigos, que podían significar los códigos en algunos casos, pues la hora de la impronta, y en otros el número del cuño. Aquí tenemos una carta, ya en tiempos filatélicos, con el penique negro, que va dirigida a Glasgow y sale precisamente de Grinock, de esa población que hemos visto hace poco. Aquí la vemos más grande, una de las primeras preocupaciones que tuvo el correo británico, y después todos los correos del mundo, como sabéis, el primer sello que se puso a la venta el 6 de mayo de 1840, pues fue que se cancelara el sello, porque era un impuesto, y la gente si no lo iba a reutilizar. El sello lo despega, lo vuelven a poner, y tal. Al principio las marcas eran de color negro, y luego pues se las cambiaron a color naranja, o rojo, para que se pudiera diferenciar mejor del penique negro. Esta marca, como veis aquí, pues es la primera que hubo para obliterar, cancelar, como queramos llamarlo, machacar, un sello, marcar, y que no se pudiera volver a utilizar nunca. Pero sin embargo, tuvieron que seguir utilizando también los fechadores, tanto de llegada como de salida. Esta carta, concretamente, que como hemos visto, iba dirigida a... ¿a dónde iba dirigida? A Glasgow. A Glasgow. A Glasgow, exactamente, iba dirigida de Grinock a Glasgow, eso es. Pues esta carta de Grinock, tenemos ahí el fechador de 15 de septiembre de 1840, por la mañana. Aquí se marcaba, se marcaba este fechador, marcaba la M de morning, y la llegada a Glasgow, 15 de septiembre de 1840, de la mañana a la tarde, fijaos, era una población cercana, desde luego, pero de la mañana a la tarde, a las 5 de la tarde, 5 pm, ya se había recibido el correo. Era el correo en aquellos tiempos. Aquí en España también ocurrían ese tipo de cosas. Bien. Bueno, pues los fechadores prefilatéricos, que se siguieron utilizando en muchas partes, pues los hay muy bonitos. A mí especialmente me gustan mucho los de Media Luna, como estos que vemos aquí, y además que son de agencias postales británicas en el extranjero. Aquí vemos de La Habana, de Buenos Aires, de Río de Janeiro, de San Tomás o de Montevideo, que son una delicia verlos en carta. Las cruces de Malta, por hablar sobre las cruces de Malta, una transparencia, pues había en todo el Reino Unido unas 20 aproximadamente, y en Escocia nada menos que 7, 7 de las cuales 2 eran de tipo general. La primera tenía su diferencia porque tenía el rombo central más grande y la segunda más pequeñita. Pero luego había otras poblaciones que también tenían cruces de Malta específicas, como esta que acabamos de ver hace un momento de Greenock, o además tuvieron cruz de Malta propia otras ciudades, como son Kelso, Perth, Monroe, Monrose y Sterling. Bueno, pues en marzo de 1843 se utilizó una cruz de Malta especial, que era la numerada del 1 al 12 en los distritos postales de Londres Central, que entonces había 12, nada más 12 distritos postales. Y bueno, pues eso fue una especie de piloto que hicieron, porque duraron muy poco tiempo, aquí los tenemos, duraron un poquísimo tiempo, un año y pico, nada más, porque enseguida las mentes pensantes de Londres dijeron, oye, sería muy interesante que la oficina de salida, de origen, tuviese el número de oficina en todo el Reino Unido. Bueno, pues estas cruces de Malta tienen, como veis, una crucecita pequeña arriba, indicando la dirección del numeral. En este caso es el 9, y aquí está la crucecita arriba, indicando que es el 6. La única que no tiene crucecita, no sé por qué motivo, nadie me lo ha sabido explicar, es la número 3. Pero las demás todas tienen una crucecita, indicando cuál es la dirección del numeral. Bien, pues como decíamos, en 1844, el Correo Central cogió y distribuyó a todos los pueblos de Gran Bretaña, Inglaterra, Gales, Escocia y Irlanda, que eran los cuatro reinos que conformaban la Gran Bretaña, distribuyó estos numerales que vemos aquí. En Inglaterra y Gales, que dependían todos del gobierno, digamos, postal inglés, pues fueron siempre numerales ovalados en un sentido otro. Ovalados horizontales, verticales, con distintos, siempre con distintos números de barras, más finas, más gruesas, de eso hubo muchísimas cosas. Y mientras que en Irlanda fueron romboidales, como veis aquí, también igualmente, con distinto tipo de barras, gruesas, finas, etc. Y en Escocia, pues de tipo rectangulares. Estos eran los cuatro que se lanzaron a todos los pueblos que había entonces. Y bueno, pues así estuvieron varios años con esto. Pero también, otra vez de nuevo, las mentes pensantes del General Apostofis dijeron, oye, y si al numeral que tenemos que poner, que seguimos poniendo el fechador de salida, lo hiciéramos todo conjuntamente en una única operación, pues ahí va, me ha ido de más. Vamos hacia atrás. Pues no me ha salido. Bueno, pues nos ahorraríamos una cantidad importante de trabajo. Y entonces distribuyeron un fechador de tipo duples, que ahora veremos. Bueno, aquí tenemos algunos ejemplos de estos fechadores, que los numerales, este es en el caso de Edimburgo, como veis aquí, este tiene 13 líneas paralelas barradas, y en el centro, el número 131, que es el de Edimburgo. Aquí tenemos otro distinto también de Edimburgo, con dos estrellitas, una a cada lado, que solo tiene cuatro líneas arriba y cuatro líneas abajo. Aquí tenemos otros ejemplos de otro pueblecito, Zarso, por ejemplo, que está al norte, frente a las Islas Orne, a Verdín, de todos conocidos por el equipo de fútbol, seguramente, que era el número uno. Número uno porque era A, B, y al principio iba por orden alfabético. Pero pronto, con el crecimiento del correo, esto se desbarató. Porque de los primeros 300 o 400 que hubo, pues empezaron a aparecer más oficinas postales en pueblos que empezaban con la A, con la B, con la C. Entonces, pues, así llegaron a tener 740 y tantos numerales a finales de siglo. Aunque muchas de las primeras oficinas se habían ido desmontando. Digamos que la cúspide de número de oficinas llegó sobre los años 1860, medio de 60, porque después empezaron otra vez a centralizar. Hoy en día solo hay cuatro oficinas principales en todo el Reino Unido, aunque hay muchas tiendas que puedes dejarlo, los compartidas, que son de ultramarinos y además son agencias postales y tal, todo ese tipo de cosas. Pero digamos que oficinas principales solo quedan cuatro. Hoy en día. En Escocia, ¿eh? Hablo de Escocia. Bien, aquí tenemos otros casos. Tarif, que está al norte de Aberdeen, precisamente. O Grino, que ya lo hemos visto, que está junto a Glasgow. O Dan Barton, que está más al sur. Bien, pues esto era lo que quería decir antes. Los fechadores circulares duplex pues empezaron a aparecer en Londres a partir de 1853, por lo que decíamos que las mentes pensantes de Londres habían decidido ahorrar personal, ahorrar un personal, una persona, por cada grupo de gente que estaba poniendo el anulador y se lo pasaban a otra persona y ponía el fechador. Pues esa persona decían, con esto no lo ahorramos. Bueno, no se ahorraron nada de personal porque el correo estaba creciendo tantísimo desde la aparición del sello que lo que crecieron fue número de empleados por oficina y número de oficinas en todo el reino unido. Bueno, como veis, los fechadores circulares, pues aquí tenemos un ejemplo, precisamente de Grino, aunque el círculo podía ser de muchas formas o podían ser de otro tipo. Aquí tenemos uno de Inglaterra, que como digo, era lo mismo que Gales, de tipo oval, ovalado, y los de Dublín, de tipo rombodidal. Estaban en el mismo tampón los dos, ¿no? Los dos en el mismo tampón. Los dos. Bueno, aquí tenemos algunos muy bonitos que los he puesto como ejemplo porque de aquí hubo cantidad de características diferentes. Por ejemplo, aquí tenemos el fechador tumbado hacia un lado, hacia la derecha, podríamos decir, y el numeral barrado, pues, de tres barras arriba y tres abajo, ¿no? Aquí tenemos otro barrado, pero de luna, de media luna, doble, como vemos, con el numeral también tumbado hacia un lado. Pero aquí tenemos el numeral tumbado hacia otro, en esta otra población de Leeds. Como veis, aquí tenemos otro, donde la media luna doble está rota por el cuño, que es aquí la D. El cuño, el tipo de cuño. Las letras que aparecen en los fechadores no están identificadas al 100%. Se dice que en unos casos es el cuño y en otros casos es la hora de la impronta. Cuando aparecen dos letras, una es cuño y otra es hora de impronta. Aquí tenemos otros de tipo que se han llamado spoon o cuchara, donde está unido, aparentando una cuchara, como este de rugby o de hall. Y aquí tenemos unos de Londres, que si os acordáis, hace un momento decíamos que al principio había 12 distritos costales en Londres, pues llegaron a haber hasta 110 o 112 distritos costales a principios del siglo XX. Esto es de aquí. Por eso ponen aquí 38. Y aquí hay una variedad que ya eso como colección ya es una maravilla porque los hay con muchísimas formas y colores. Muy bien, sigamos adelante. Bueno, las oficinas de Correo en Escocia, pues desde luego Escocia tenía una forma de actuar totalmente independiente, excepto que tenía que seguir las normas del Reino Unido y tenía una única conexión con Londres. La conexión con Londres era desde la capital, desde Edimburgo, y de Edimburgo colgaban las oficinas principales, que se llaman post-town. De las oficinas principales colgaban oficinas subordinadas a cada uno de estos otros pueblos de distintos tipos, como a lo mejor que solamente recibían correo, no podían enviar, sino que recibían, acaparaban el correo y lo acercaban a una oficina. Bueno, pues estos son los Pilarbox y cosas de ese tipo, o sea, los buzones, por ejemplo. Y también hay gente que la recogía en un tipo de tienda, de cualquier tipo, lo recogían y se lo entregaban al correo. También había otros que se llamaban France Offices en las grandes ciudades, que yo sepa, solo conozco las de Edimburgo y Glasgow, pero seguro que había en alguna otra ciudad importante más, que a su vez tenían oficinas subordinadas. ¿Y el Pénipos qué es? El Pénipos es un caso pre-filatélico, no es antes de la filatelia, es un antecedente, podríamos decir, del correo uniforme con un Péni que dio lugar a la reforma, sino que fueron acuerdos con pueblos o con zonas concretas que costaba un Pénique de Pénipos. Bien, digamos que al principio los fechadores estos duples, pues hubo algunos experimentales y se diseñaron para que en una sola operación se anulara el sello y se consignara la fecha y los más abundantes son los circulares. Aquí tenemos un ejemplo, en Escocia tardaron un poquito más en llegar, el primero que llegó fue en Glasgow en 1855, pues como vimos antes en Londres se habían empezado a utilizar en 1853 y estuvieron estos, digamos, experimentales durante los años 56 y 57. Aquí tenemos ya uno de Aberdeen no experimental, como veis, del año 61. Esta es una carta que va dirigida a Crimea con un experimental de Aberdeen que lo que hicieron fue juntar de forma manual en los experimentales sí, es un campo para Crimea, sí, no es mía, está sacada de una base de datos que luego veremos. Ahí no, de hecho, ha sido complicado el tapón. Sí, lo han sacado dos veces, sí, lo han dado dos veces, dos veces, dos, tres veces, tres, sí, porque no llegaba la última. Eso es, eso es, lo habían dado solo un poquito el último, efectivamente. de Aberdeen que es el número uno de las, por orden alfabético. Aquí tenemos otra de Danfrais, Danfrais que va dirigida a Londres. Aquí tenemos otra de Dandee, todos estos eran experimentales. Experimentales quiere decir que, de alguna forma, las oficinas juntaron las dos marcas, el anulador y el fechador. Una pregunta, ¿los tampones los mandaban desde Londres todos los años o en cada oficina se los hacían en ellos? En una primera, digamos, vez que se empezaron a utilizar los tampones, no estos, sino los que eran solo anuladores, se envió la primera vez desde Londres. Pero luego cada uno se hizo los suyos. Supongo que como aquí se hacía prohibir, ¿no? Sí. Aquí había mucha tendencia a centralizarlo, pero no se averigaban cuando se desropeaban, cuando se desrastaban. ¿Los hacían en el pueblo? Pues sí, pues estos experimentales los hicieron en cada sitio también, estos, sobre todo porque lo que hicieron fue juntar los dos. Bueno, aquí tenemos un experimental que se dio en llamar tipo revolver, que nada tiene que ver con los fechadores de tuple, ni con todo esto, pero es por ver todos los experimentales que hubo, que yo creo que este fue un invento escocés, porque casi ninguna otra población de Inglaterra los tiene y en Escocia hubo muchos de este tipo. Y estos se ponían con una única operación, se ponía el anulador, porque no era un fechador, el anulador se ponía en todos los sechos. Ahora lo veremos con qué. Tipo rodillo. Tipo rodillo. Lo veremos con qué. Esta era la pistolita. El que línea tenía al lado el pesador circular no. Este dice sí. Fíjate que la línea la línea horizontal es esto se ponía con esta pistola. Y esta pistola es un rodillito un rodillo que repite seis veces el numeral. Nada más. Y entonces al pasarlo de una única operación anulaba todos los sellos. Tenía un alimentador de tinta por arriba, por la parte de arriba, por aquí. Tenía un alimentador que no se ve muy bien esto. Sí, sí, sí. Se ve arriba. Lo que tiene son fechadores circulares. Sí, sí. No, no tiene fechadores circulares. Y bueno, tenía un empapador dentro que según se pasaba pues se iba poniendo... No, no lo tiene. Mira, vamos a verlo. Vamos a verlo otra vez. No tiene ningún fechador en ninguna parte. Este no tenía fechador. ¿Va incluido ahí en eso el certificado de INPUC? O eso está puesto a salvarse. Eso es aparte, aparte, aparte. O sea, que simplemente lo que es la raya con el negro. La raya. La raya. La raya. Y luego el fechador está abajo, el lobalado. El lobalado, pues. La raya con el negro. Porque es un... Y es decir, los tampones se han identificado en el rojo. Sí, sí, sí. Bueno, es que nada tiene que ver porque cualquier esa cara... Esa letra que tiene arriba y que casi no se ve, es una parte, ¿no? ¿Qué? Es registre. Es más el registre. Es que no lo veía. Es que como si... A eso me refería. La F es que por la raya es que es East Central. ¿Sí? East Central. Ah, es una... Distrito, Distrito Central del Este. ¿Vale? Bueno, pues decir, no sé si lo hemos ido repitiendo, que de los circulares hay muchos tipos, de uno, de dos círculos, de media, de una doble sencilla. Son fechadores prefiratélicos que se utilizaron conjuntamente con los anuladores numerales que aparecieron a partir de 1844. Y en Londres, en 1853, aparecen los primeros fechadores tipo duples. En Escocia, empiezan a partir del año 55-56, como el de Dandy, este que acabamos de ver ahora mismo. La verdad es que son fechadores muy bonitos todos ellos. Los primeros fechadores experimentales que se utilizaron fueron en Glasgow, a finales del año 1855, concretamente en octubre. Y en Escocia se conocen 12 oficinas principales que utilizaron experimentales que son estos que vemos aquí abajo. Aberdeen, Danfrais, Dandí, Edimbara, Glasgow, Greenock, Inverness, Kilmarnock, Leeds, que es el puerto de Edimburgo, Paisley, Perth, Sterling. Aquí, esas 12 poblaciones las tenemos aquí representadas, vamos a ponerle un poco más grande para que se vea bien, casi todas están en la zona más poblada que es el pasillo de Glasgow a Edimburgo, que es esta zona del sur que vemos aquí. Más al sur y acerca de la frontera con Inglaterra que vendría por aquí, está Danfrais que también lo utilizó y por el norte tenemos a ciudades importantes como son Perth, Dandí, Aberdeen o Inverness que es la más al norte que utilizó este tipo. Aunque luego había muchas más ciudades al norte y mucho más para arriba estaban las islas. Las islas La Shorne, la Shedland que están ya en el círculo polar y que todas tienen sus marcas. Bueno, aquí tenemos una carta que me ha dado por ponerla porque me gusta, es muy bonita, aunque es del año 61 ya no son experimentales, en la que es el fechador 114 de Dandí por vapor y que tiene un tránsito por Panamá que como veis era agencia postal británica como veis aquí de un fechador de media luna libre muy utilizado en los tránsitos por las agencias postal británicas como todos conocéis que habéis visto de Habana que es muy común o de otras poblaciones. Aquí tenemos una carta de Liz que como hemos dicho era el puerto de Edimburgo una ciudad aparte hoy está absorbida totalmente dentro de la ciudad y es un barrio y va dirigida a Cádiz y aquí con el franco de Cádiz que es bastante corriente. Bueno, pues por resumir los fechadores experimentales había distintos tipos los hubo de media luna los hubo de caja como este que tenemos aquí o los hubo circulares y también el de rodillo que es este que vemos ahí ¿vale? que hubo en bastantes poblaciones escocesas en muchas hubo ese fechador de rodillo. ¿Cómo se hacía un fechador tipo duplex? Pues en el caso de Glasgow que es el 159 muy sencillo se quitaban las dos rayitas de arriba y las dos rayitas de abajo y nos quedaba esto que vemos aquí y de la parte de abajo se ponía el fechador que ya hemos visto prefilaternico. Glasgow 15 de septiembre de 1800 lo que sea y la hora que en este caso tenía hora porque cada uno es distinto unos tenían horas otros tenían códigos etc. ¿vale? Este fechador que ya lo hemos visto en algunos artículos que he escrito pues es un fechador muy bonito porque se le conoce con el nombre de Madeleine Smith de un famoso juicio que hubo de una señora Madeleine Smith que asesinó a su amante cuando descubrieron le descubrieron sus padres que eran Mindungui el amante y esta era una señorita de alto copete pues los fechadores estos son muy bonitos tú tienes alguno Manolo Zaragoza tienes alguno y bueno pues no duraron menos de un año fueron experimentales y están entre el año 56 y principio del 57 aquí tenemos alguna carta también todos como veis por aquí del año 56 diciembre el 56 octubre el 56 por ahí por la misma fecha ¿vale? Este fue la primera marca digamos fechador experimental que hubo el de el de Glasgow que es del año como veis del año 55 y aquí tenemos una marca también muy bonita de un fechador de Liz al puerto de Edimburgo vuelvo a recordar del año 56 que tiene pues la gracia de que el numeral lo tiene a modo de sombrero sobre el fechador de estos hubo algunos también en algunos pueblos que así lo tuvieron bueno pues recapitulando los numerales escoceses los tipos que había el tipo de 1844 que no tenía fechador el que exactamente a partir del 55 el que tenía fechador y luego dentro de estos de los fechadores pues hubo un tipo que solo se dio en Edimburgo que fue este de la estrella de una estrella de múltiples puntas ya ahora veremos cuantas y que se dio durante 11 años desde 1863 a 1874 bueno ¿por qué la estrella? pues se han hecho muchas relojubraciones entre las distintas gente que ha escrito sobre ello pues dice que la casa de Hannover reinó hasta el fallecimiento de la reina Victoria en 1901 pasando la corona a su hijo Eduardo VII que funda la casa real actual que se llama casa de Sajonia como hubo y gota y que cambió su nombre por casa de Windsor que es como se llama hoy en día porque en 1917 que cambió ese nombre en 1917 pues no se podía tener un nombre alemán en la guerra europea claro la realeza siempre se va acoplando según las necesidades bien pues decir que esta estrella de Windsor de estrella de Hannover perdón pues la ha utilizado policía y ejércitos en todo el mundo británico en la imagen vemos un casco utilizado por los famosos bobby británicos y el diseño de esta es una estrella de 8 o de 16 puntas que estas a su vez tienen muchos rayos entre medias aquí tenemos alguno como el caso de arriba de Irlanda de Sudáfrica decir que Brunswick en inglés corresponde al estado federal alemán Brunswick la utilización de este diseño viene de los reyes británicos de la casa de Hannover es decir desde Jorge Fibero o segundo bueno George Louis von Hannover soberano del ducado de Brunswick Luneburgo conocido como Hannover fue rey de Gran Bretaña e Irlanda desde el 1 de agosto en 1714 y era en ese momento el familiar protestante más cercano cuando fallece la reina Ana Estuardo porque había otros familiares pero no eran protestantes ya que es el protestante y este este es el sello digamos el matasello que como veis en esta estrella que he puesto ahí de Jamaica pues se asemeja bastante bueno pues su nombre el nombre del matasello se debe al parecido que tenía con el escudo de armas de la casa de Brunswick o de Hannover y el nombre del matasello estrella de Brunswick fue acuñado por cuñada vez después de que salió el junio de 1863 un artículo de un tal Mr. Wimper en el stamp collector magazine hacia mediados del siglo XX ya pues hubo otros filatéricos escoceses que dijeron alto que mira este esto que tenemos aquí es el emblema escocés de la orden noble y más antigua del cardo del fisel que es el emblema escocés que es este este cardo que vemos por aquí este cardo es el emblema de Escocia y este es el emblema de la estrella de ocho puntas pero claro en esa época ya hacía 80 años que los coleccionistas estaban llamando a esto la estrella de Brunswick y dijeron y siguieron llamando como siempre estrella de Brunswick con lo cual lo de esta orden nobilísima del cardo pues no tuvo más consecuencia que unos cuantos artículos que salieron digamos con esa polémica se parece más a la de Brunswick que a la de Ricardo es un poco más a chatarra pero son sobras iguales bueno entonces la definición que el nombre de la estrella de Brunswick para este matasello duplo se mantuvo y la marca se utilizó en Escocia como matasello duplo con el numeral 131 correspondiente a Edimburgo bueno hubo muchos muchos tipos de estrellitas de estas distintas que ahora veremos algunas o sea que digamos que la descripción completa se conoce como la estrella de Brunswick un grupo de fechadores duples que se utilizaron en Edimburgo durante 11 años desde el 3 de febrero de 1863 creo que fue hasta mayo por ahí de 1874 aunque el último año pues los son mis casos la primera clasificación de ellos data de 1925 y fue realizada por Seymour and McCoy identificando 17 tipos de marcas diferentes pero bueno no escribió ninguna obra seria con ellos hasta 1955 donde James Arnott la revisa y organiza y la organiza en ocho tipos y tres cuños que me voy a pasar por aquí para que lo veáis lo que hizo el hombre este James Arnott y además saca la documentación del fabricante de un tal Alexander Kerwood Anson que es el que realizó la primera marca es decir el artesano poder por decirlo de alguna manera ¿dónde aparece esta marca? pues el primer libro que os puedo presentar es este coleccionando marcas británicas la séptima edición que esta es del año 90 pero empezaron en los años 70 por ahí a sacarla y aquí aparece ya la estrella de Brandswick como veis y bueno y es un catálogo con precios y tal y en este año pues ya le pone que hay distintos tipos y tal y le marca como una cantidad de edición ahora lo voy a enseñar curiosamente observáis aquí que esto es la séptima edición pues aquí aparece la octava edición pero ya no es de la sociedad de marcas británicas como publicada sino que está publicado por Stanley Gibbons que lo absorbe y al autor el doctor Whitney que estaba escrito por él lo ignora no aparece en nada es fotocopia exacta este segundo libro del primero excepto por una cosa a que no adivinéis el qué a que no se adivinéis el precio no es precio los precios que sean mucho mayores efectivamente y son exactamente igual el libro nada más que no está ni el autor el que lo hizo en un principio ni los precios son diferentes bien aquí tenemos el librito ese que os he pasado el Branswick Star que lo podéis descargar de internet al que le interese porque está de libre disposición este es ah que burrito no lo voy a descargar si pues está traducido está en español no es de libre disposición el librito es del año 55 yo lo tengo hace muchos años pero lo compré claro pero ahora está libre y se puede descargar simplemente escribiendo en el navegador James Arnold o el título de Branswick Star se puede lo encuentras rápidamente es un pdf que lo listas bueno pues una de las cosas de interés que tiene el librito es cómo era el cuño el cuño pues su parte de madera de arriba que es lo habitual como podemos ver después tenía una plataforma que es esta de aquí que la vemos aquí digamos en vista aérea y en la plataforma pues estaba colocado el vamos a darle otra más para verlo el fechador a la izquierda el fechador tenía unas ruedecitas donde se iban poniendo las partes variables y a la derecha pues estaba la parte fija que era el numeral 131 que vemos aquí es el único que saca este la única publicación que hay del año 55 además bien antiguo que saca cómo era el cuño Ray lo que hay entre las dos ruedecitas es que son unas bombas pues no lo explica el librito no lo explica pero sí puede ser puede ser que sea algunas seguramente ¿pero qué te refieres las figuras? sí aquí aquí abajo ¿eh? ¿entra la D? encima de la D encima de la D serán las distintas capas también que irán subiendo no creo que no no creo que no no será la rueda con la rueda técnicamente de la representación y más sí va bajando subiendo ¿verdad? en función de lo que quieras cambiar seguramente no sé no lo explica sí creo pero sí lo explica no 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 sé pero no lo vemos ahora no sé otra otro otro de los libros interesantes que que hay en cuanto a las numerales y que aparecen en este libro son los que escribe James Mackay que es un autor no solamente de Escocia sino de marcas británicas en general que clasifica 22 podéis echarlo un vistazo así que deje 22 marcas de la estrella como aquí la he sacado porque podéis ver las diferencias enormes que hay entre una y otra no solamente el número de rayos que variaban entre 48 y 24 sino también en en anchos etcétera pero no es hasta unos años después que en el año 2012 que Richard Arandel hace un estudio en profundidad de este mataseños y concretamente recientemente la sociedad filatélica de Gran Bretaña GBPS ha editado este este libro ha editado este libro que que bueno que es muy interesante porque es muy reciente es del año 2020 o 2019 o 2021 por ahí bueno es de hace un par de años y ahí viene estudiado marca por marca con las fechas de utilización y y ahí se ve que había más de un duple en la piscina de Dinburgo en la misma época eso es otro libro que no me he traído porque claro que había más de un duple había varios había varios hay uno hay uno de este mismo señor de Macay que que son las oficinas escocesas de 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 en Escocia las oficinas escocesas y en Edimburgo pues hay bastantes hay bastantes oficinas bueno aquí Richard Arandel lo que hace es que mantiene las 17 tipos que habían identificado los primeros no mantiene pero los los ordena de otra manera y además les da un nombre pues como se llama Richard Arandel R.A. Richard Arandel número 1 2 3 4 hasta el 17 pues sí hombre bueno se utilizaron cuños manuales pero también se utilizó una máquina automática tipo Pearson Hill que se trajo de Londres donde ya se había utilizado desde 1857 la referencia de de que se utilizó esta máquina aparece en la Scott Treasure Minutes del 29 de agosto de 1865 donde se dice que se envió un oficial de correos desde Londres para enseñar el manejo de la nueva máquina de sellar la máquina de sellar esta iba a pedales porque estaba accionada como veis ahí por un pedal vamos a ver un poquito más grande estaba cada vez que se pulsaba el pedal bajaba por el alimentador este que vemos aquí arriba bajaba una carta o tarjeta a la vez que se accionaba un estampador que es ese puentecito que veis ahí arriba también y según bajaba la carta le ponía entonces el empleado de correos tuvo un problema porque desarrollaba una musculatura en la pierna derecha bueno estas máquinas es decir esa fue la primera se fueron desarrollando a lo largo de todo el siglo XIX siendo unos sistemas de automatización ya a finales del siglo tremendos una curiosidad que evidencia la utilización de esta máquina en los años 69 y 70 que viene en el libro ese son las marcas dejadas por la pérdida de uno de los tornillos del estampador aquí lo tenemos aquí tenemos otra del año 69 también y otro del año 70 que lo arreglaban pero por lo visto se volvía a estropear ya era una máquina vieja y había estado en funcionamiento en Londres hace unos años bueno aquí tenemos una carta muy bonita que no es mía por supuesto que va dirigida a Malta con una estrella de Brunswick Brunswick de 48 puntas que es esta de aquí bien bonita aquí tenemos otra dirigida a los Estados Unidos también con una de 32 puntas no reclamada exactamente de vuelta y aquí tenemos una de imburo de correo interno también de 32 puntas muy bonita es la marca de lujo aquí tenemos unas cuantas de mi colección que os las pongo para que se vean la diferencia que hay entre los distintos tipos de marcas porque viendo muchas simultáneamente ves que es difícil encontrar dos iguales estas de aquí que parecen iguales sí estas son iguales porque todas estas tienen la estrellita aquí que es de ese solamente hubo un tipo con la estrellita a cada lado del 131 fíjate estas de 24 rayos que bonitas son estas otras de 32 enseguida se diferencia cuáles son los tres tipos 24, 32, 48 enseguida se ve es que siempre está perfectamente central no hay impresa o sea esa era abajo a la izquierda esa si lo veamos o sea aquí era bueno si sale el número ¿verdad? bueno también tenemos matasellos bonitos hombre aquí en España no sale en los 48 rayos no se han tienen la moción no o sea es un complejo sí bueno pues vamos vamos a a continuar con a ver con viendo yo mi colección la tengo clasificada ordenada meramente con con el libro este de James Arnold con la estrella de Brunswick bueno pues porque seguramente sea el más utilizado a lo largo de los tiempos por los coleccionistas entonces vamos a ver cómo los clasificaba este señor él hace tres grupos el A el B y el C el grupo A son todos de 48 rayos vamos a sacar todos los que hay de 48 rayos y clasifica un primer grupo que son estos cuatro que salen aquí arriba estos cuatro con con distintos subgrupos donde ya se ve que no son exactamente iguales sino que unos son más gruesos los rayos otros son más 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 finos aquí hay uno que tiene dos estrellitas una a cada lado y aquí otro que tiene las puntas más cortas luego hay otras dos rarezas dentro del grupo de 48 rayos que son los que ha intentado se han intentado arreglar porque como veis le faltan trozos son seguramente arreglos del cuño original o de los cuños originales que son irregulares estos son más raros ese de 48 rayos aquí tenemos unos ejemplos de cómo son estos de 48 rayitos aquí tenemos uno de las dos estrellitas una a cada lado como veis bueno vamos con el grupo B que son rayos de 32 rayos gruesos de 32 o también lo había de 24 en este grupo aquí lo que agrupa en el grupo B son todos los que son rayos gruesos y como veis hay diferencias entre las puntitas a ver si encuentro las puntitas desde la izquierda de arriba terminan punta y las otras están como cortadas es mochada hay otros por ejemplo esto de aquí que son hay diferencia entre este de aquí abajo y el de arriba estas son más largas las puntas en fin hay diferencias de ese tipo en todos ellos y luego los de 24 para mí que son los más bonitos de todos porque no sé son más gruesos los rayos y se machacan mejor el sello pues había también distintos tipos un poquito más achatado este o o este otro con el número totalmente distinto como veis el 131 no se parecen nada a los otros o este otro con dos estrellitas una cada aquí vemos algunos algunos tipos arriba de 30 estos son de 32 rayos todos de 32 y estos otros aquí son de 24 rayos como veis son auténticas maravillas estos de 24 rayos son muy bonitos todos estos bien no me voy a entretener mucho más porque ya se nos va acabando el tiempo no me había dado para ello y este es el grupo C que es el más raro de todos donde son líneas digamos rectas finitas que había pues tres tipos de línea uno que tiene aquí las estrellitas el primero y luego el último de abajo que es un poquito más achatado que los otros y aquí tenemos un ejemplo de cómo eran estos fechadores ya digo que estos son mucho más escasos y todavía nos quedan cinco minutos sacaba aquí unas referencias de algunas cosas de los libros que os he dejado y de alguno más por si ya que queda grabado si alguien quiere recuperarlo y buscar el libro pues poner algo de bibliografía y luego aquí tenemos una la base de datos de uno de los digamos estudiantes los más conocidos de estos sellos que es un tal Russell Tyler que lo tenía por aquí a ver si lo tenemos no vamos a ver si se deja si nos deja conectarnos bueno vamos a conectarnos a este otro a la Gbps que me tiene que dejar el Gbps que es la Sociedad Filatélica de Gran Bretaña pues está anunciado el librito este de Richard Arandel porque es uno de los últimos que ha sacado la sociedad y aquí hay pues una base de datos una galería donde se pueden ver muchas de estas cartas bonitas vamos a ver esta de aquí que hemos visto pocos que es el último que hemos visto aquí la tiene como Richard Arandel número 7 mientras que como hemos visto en el otro clasificación la había clasificado como en último lugar aquí vemos un 131 con los rayos finos aquí vemos otra carta como veis otro tipo un poco distinto es este otro de aquí que tiene los rayitos más largos o si nos vamos por ejemplo por ver otra o alguna carta bonita aquí vemos una carta que va dirigida a Calcuta nada menos una carta más bonita una preciosidad de cartas rarísima y además aunque le falta una esquina aquí en el sello pero es una carta una maravilla de cartas como veis aquí otra muy bonita también dirigida a Hong Kong por ver alguna así bonita muy fea es verdad o vamos a ver aquí la 16 fijaos que este es el de 24 rayos que bonito queda sobre el puesto sobre los sellos es una carta relativamente corriente podría ser dirigida a París pero ya al tener este fechador ya se hace bastante difícil muy bien para ver un momento que no no sé si vamos a intentar conectarnos a esto otro y ya el último aquí hemos conseguido conectarnos a la base de datos de Russell Taylor que está estática desde hace un montón de años no ha avanzado más donde vemos el primer fechador de Glasgow experimental del año 56 como veis aquí y aquí tenemos todos los fechadores que se han ido descubriendo sobre aquí arriba los meses octubre noviembre diciembre hay 10 de octubre 11 de noviembre 5 de diciembre y del año siguiente del año 56 hay en enero 8 y en febrero 5 no llega a 40 más o menos o 40 por ahí son los fechadores bueno pues en esta base de datos si os queréis meter en algún momento hay todos los procesos experimentales también muy interesantes como veis aquí desde Aberdeen desde Aberdeen hasta Sterling que son las 12 oficinas estas que tuvieron experimentales y también también vienen a ver si nos vamos hacia atrás también vienen los experimentales escoceses eso ya no hemos visto perdón vamos a ver también vienen los de rodillo los de rodillo que es curioso el rodillo este que está sacado de ahí que os he enseñado todas las poblaciones que tuvieron rodillo Aberdeen Birmingham como veis hay muchas inglesas Birmingham Bristol Toulin pero muchas escocesas abundaban más las escocesas que cualquier otro Liverpool Londres y Manchester también lo utilizaron el de rodillo y a ver que más bueno y ya por fin vamos a ver deciros nada más que publicados por mí podéis mirar los numerales barrados escoceses la base de datos de Sofima o en Afiné también hay varias publicaciones y bueno pues algunos otros artículos que están publicados en el ECO y eso es todo muchísimas gracias amigos y ahí está amigos Sofima Sofima